hola gente como están espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo les presento la ubicación exacta del cofre del tesoro del día 8 de junio así que si te interesa quédate que comenzamos y también todos los domingos estoy haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes como participas mantente activo en el canal comparte mis vídeos y comenta tu vida el ganador de este domingo ya lo subí en el vídeo de la mañana si tú no lo has visto de cómo ganar los 20 mil diamantes invitando a tus amigos te lo dejo el vídeo en el primer comentario fijado para que lo veas y también por ahí estaría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete activa esa campanita deja tu like y comenta salud a me válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos de free fire todos los días seleccionamos modo clásico en el mapa de bermuda y allá vamos y como pueden ver por aquí por donde marqué por queratón estaría la ubicación exacta del cofre del tesoro vamos a acelerar un poquito esto si tú eres nuevo por aquí suscríbete activa esa campanita estoy subiendo los vídeos con medio día de adelanto este es este vídeo sería del día de mañana la ubicación exacta del día de hoy también te lo dejo en la descripción de este vídeo del día 7 este sería del día 8 si tú estás viendo este vídeo aún el día 7 y por aquí miren le damos simplemente a invocar y aparece un zorrito por ahí que tenemos que seguirlo el zorrito aparece cuando estamos cerca de la zona azul donde está el cofre del tesoro y por aquí no sale la manito de invocar nuevamente y por aquí miren le damos a invocar y tenemos que seguir siguiendo el zorrito por aquí y por aquí estaría la parte azul como puede estar viendo por aquí si le doy aquí a invocar ya saldría esa especie de estructura con el cofre a debajo como pueden ver le doy a la manito simplemente de invocar y miren por ahí estará apareciendo el cofre del tesoro del día 8 de junio y ahí estaría la verdad que está un poco fácil gente está de queratón al cerca de este puente como pueden estar viendo bajando de 1000 y este sería la ubicación exacta no te olvides de compartir este vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales en grupos de facebook o de whatsapp para que sepan la ubicación exacta del día de mañana y si tú eres nuevo por aquí suscríbete activa esa campanita estamos subiendo las ubicaciones exactas de todos los cofres del tesoro y además muchos vídeos sobre free fire eventos y más yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo